Si amigo, decime Bueno, para gente del otro lado Por DF, boludo Ah, bueno, tremendo, boludo Bueno, igual, bueno 3 puntitos No, si, encima veníamos de perder, boludo Ay, llame Bueno, va a arrancar este partido Mientras tanto, vamos a hacer este Pequeño intro Y quiero palmas Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Va a arrancar este lindo partido Quiero que explote el chavaco, vente Lindo tema Ah, bueno, ya arrancó Bofi, eh Na, 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 na Bueno, va a arrancar el partido Si, va Ahí estamos Bueno, Sande, contame, ¿los conocés a los Equipos que juegan hoy? Si, vi a Belier no tanto Pero a que Sodaka Ya lo vimos Si uno tiene Fedar, Fedar, pelea, Fedar, Fedar La saca ahora Usu La tiene Busquets Juega para Servi Servi para Busquets Ahora se la deja Vichy Vichy que la filta por la medio para Fedar Fedar que la recibe Juega para Vichy nuevamente La saca, atención con esta Mirko, que va a sacar esta pelota La tiene Busquets Busquets, que le pega la arco Atención, cuerpea Fedar Va a hacer el corner Es corner, es corner Hay predicciones ahí, leo En el chat ¿Quién tiene la llave de gol, muchachos? ¿Quién tiene la llave de gol esta noche? ¿Será Servi? No, a Servi no porque está atajando ¿Será Fedar? ¿El delantero que hizo Ivaca? ¿O será Usu? ¿El otro delantero de Villa Baller? ¿Quién tiene la llave de gol? Ahí voy a estar leyendo los comentarios La tiene Servi Servi, grafita de Jones Busquets, ahora le pega al uno Bien por Mirko Sarica chicando La tiene Busquets ahora Busquets que juega ahora La pierde La tiene Poncio Recupera La tiene Vichy Vichy, ¿cómo para Servi? Servi, Servi, Servi La tiene Vichy ¿El Vichy? Hola amigo No, bueno Servi está atajando Mala mía, mala mía Mala mía Bueno, pero pará Escuchá, ahí dicen Fear, Fear Dos Fear pusieron Bueno, Fear delantero ¿Qué onda Teca? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo va amigo? Yo creo que la llave del gol y el colorado Tec Hola Hola, Sharkyola mi amor ¿Eh? 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 El Cerito dice que lo muevas ¿Cómo? ¿Pero Cerito habla? No, no, Cerito no habla amigo Va a divertir todo No, no, no Dale, dale No, no, no Le digo, le digo No, no Va a divertir todo amigo Sharky Ya lo conozco Ya lo conozco Ya lo conozco Yo quería que le diga de parte del colorado Teca que a su señor o lo mueva No, bueno Pará Teca, pará Teca, estamos en el aire amigo Jajaja ¡Epa! ¿Pero qué distinguido? Jajaja La tiene ahora Fear Fear que juega para búsqueda corta muy bien Poncio va a ser la general ¿Cómo? Dice que va a estar tranquilo acá Eh, bueno, para el próximo lo movemos O si no que lo mueva algún admin Ahí que pueda darle roncito Así no corta el partido Atención Saque de arco Saque de arco Lo va a hacer Mirko Saric Está lindo partido Cuatro minutos tenemos Partido trabado por ahora Un poco más de movimiento Uy, ojo ahí está Se viene Manu, Manu, Manu para Usu Puede estar de primero Usu Que le pega el arco De lejos El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 Vamos a salvar en la línea Se animó Usu Le prendió Mecha Desde lejos Igual estaba bastante lejos Eh, creo que pudo ¿Cómo? Manu, dale Mecha a ese blon Le pudo, pudo dar el pase Pero bueno, estuvo bien Igual la intención Era lindo Era un golazo Yo creo que le faltó acercarse Un poquitito más O bueno, podía darle pase a Poncio Que también estaba ¿Sabes de qué opinas del partido por ahora? Pues lo veo muy trabado ahora Yo estaba como muy Capaz lo veo que eso va un poco tirado atrás Está muy... Impresionado Está muy gay Digamos Jaja Está muy... Muy raro, ¿no? Servi jugando de... De jicano ¡Poncio! 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 ¡La saca Vichy! ¡La saca Vichy! ¡La saca Vichy! ¡Se salva queso de vaca ahora! ¡Tremendo! Avisa a Villabayer, eh Avisa a Villabayer ¡Está lindo el partido! ¡Está lindo el partido! ¡No tiene Vichy! ¡La saca Vichy! ¿Lindo como tal O lindo como el Colorado Teca? No Como en Teca no hay, amigo ¡Claro! ¡Claro! Como en Teca no hay dos, bro Mejor que sean dos Me parece que se vienen los cambios O va a venir un cambio de planteamiento Porque la verdad es que para tener Servi en el arco Es un desperdicio ¿Quiere decir que le van a hacer un cambio técnico? ¿Quién va a tocar? Puede ser, puede ser Eh... No, porque quizás Tiene que meter un poco más ofensivo Para no estar tan atrás Mirá, en el banco de suplentes tenemos Por parte de Quiso Ibaka Está Sati Eh... Y Lince Y por parte de Villabayer ¿No hicieron cambio? Capaz había dado No, si era cambio Era para... No sé, que se había pasado algo a los jugadores Eh... Y por parte de Villabayer tenemos a... A Ney en el banco Ojo con ese dato A Newhood Y no creo que ninguno más Pero... Lindo... Buen recambio tienen los dos, amigo ¿Vos le...? Después de 3 minutos que Suboca con usó la cancha ¡Ojo con esta! Comió por los busos Se viene, se viene, se viene Cantalo, cantalo, cantalo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Un gol! De Usuriagua ¿Cómo vieron? Le falló una nena a Busquets No, no lo vi justo Busquets y se quedó paralizado, viste Se quedó moviéndose para un mismo lado Le fue agarrar igual El tipo tenía la pelota ahí en el frente de la nada No sé si fue... Mi única opinión con respecto a ese gol es Es una loca Me manda videos a... Me dice que se dice... Teca 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 está en una nube musical tremendo, amigo Uy, mirá que le está Se viene, me busqué Le pegó un golazo No, no, no Qué golazo, qué golazo Qué golazo Es el gol de la fecha, amigo Es el gol de la fecha Es tan rara Tremendo golazo Eso queso de vaca Lo empató, le duró Prácticamente un minuto la alegría Mira, es prácticamente... Ve que grita a gol Y el chica ya está buscando un beat, boludo Para ponerle al grito Un beat, dice... Eh... No, no, no Eso... Menos mal que no entró Pregunto, ¿cuánto va este encontronazo? Uno a uno, amigo Seis minutos, primer tiempo Está lindo el partido, vamos Es un lindo partido para ver... No, mentira, no Como dice Diego Fumándomelo a teca A teca Claro, fumando a teca Yo estoy quedando sin fuego ¿Sin qué? Puta madre Me estoy quedando sin agua Sin agua, sin agua Uy, antes llegó un buen de uso ¡Cóntalo! Cátalo, cántalo, cántalo Cátalo, cántalo, cántalo Cátalo, cántalo Fue hecho de verdad En el Directo que me va con Milley Noooo el de USU Pero ahorita en la sala amigo No si ya sé el tiene en la sala Pero como no vi el gol Lo usó el gol Ah, sí sí Eh... Doblete de USU Pone el 2 a 1 Los dos gols igual aparte Comiendo a falda Igual el 1º fue más que nada Error de cosa, no? mucho no podía hacer si se quedó paralizado el juego igualmente podemos analizar bien tranquilamente que estaba jugando muy de arriba que se va a gastar en medio de la medita la torre de usuario tremendo No, se llegó la bola, ya está. ¿Dónde jugás en arquero de queso de vaca? Está Serby, amigo, hoy. No, ¿quieres jugá? ¡Atención, se viene descuento! ¡Fer, le pegue el gol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fer, no, amigo! ¿Sos retrasado? No, si no juega, y chica. ¡Ey, ey, ey! ¡Sanciones! ¡Ey, sí que la sanciones! Están locas. Fusu, vos estás acostumbrado a las goleadas. Dejá de meter goles, hijo de puta, o te vamos a quedar atrompada, le dice la hinchada de queso de vaca. Enojada la hinchada, ¿eh? Enojada la hinchada, amigo. ¡Se pudrió! ¡Atención, Fer! ¡Traga la atención, Fer! ¡Fer, Fer, Fer, Fer! ¡Estás acá, Mirko! Está lindo el partido. Está lindo el partido. Aparte, con un arquero como Serby, bien ofensivo, no me sorprendería que queso de vaca descuente a 3 a 2 o le hagan el 4 a 1. Está... No tiene punto medio, creo. Mirá, Serby, casi delantero. Igualmente me parece que están sabiendo cómo neutralizar el ataque de Villabalegra a queso de vaca. Que queso de vaca, como dijiste vos, tienen a los jugadores todos planteados arriba, saben cómo rotar, pero tristemente se están comiendo la espalda siempre. Mucha presión, están ejerciendo y además están muy atorados en lo que sería ataque. Están, viste, están jugando con un delantero ahí... ¡Uy, ya! ...de las defensas, pero no están llegando. Están... ¡Cogornel! Sí, bueno, la sacó ahí... El defensor, Uzu, que está dando la mano... Va, delantero, mejor dicho, se vistió a defensor. La tiene Vichy, Vichy que va para Servi. Toca y toca que eso de vaca se divierten los pibes, pero van perdiendo 3 a 1. La tiene Manu. Manu que juega para Uzu. Uzu que va jugando esa plata para el medio para Mirko. Mirko que la recibe, no puede fear, ahora sí la recupera. Va jugando con su arquero Servi. Servi que la va recibiendo. Juega para Busquets. Busquets ahora que la recibe. Pierde contra, atención. Uy, casi se ve la contra nuevamente. Mirá Servi, ahora como si fuera un mediocampista. Tiene acento para Vichy. Vichy, 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 lo tiene. Vichy para Busquets. La saca, la saca, la saca. Y el corner, amigo. Y ya, Valier está neutralizando bastante bien, amigo. Está poniendo una marca. Está con los 4 abajo, mirá. La tiene... Uy, y se va, y se va, y se va, y se va. Y es el póker, es el póker de Uzu. Dejásela, Uzu. Dejásela, Uzu, amigo. No seas malo. Dejásela, Uzu. Dejásela, Uzu, y gol de Pazio. Dejásela, Uzu, y gol de Pazio. Gol de Pazio. Si tuviera en ese momento, no hace nada, tipo. 4-1, 4-1. Desorientado, Queso de Vaca. ¿Qué opinás, Yatki? La verdad es que, tristemente, la derrota está más que merecida. Porque no, no. Igual quizás, el cambio táctico que metió Villavarriar, quizás, era a favor. O buscando la desventaja que tenía Queso de Vaca. Quizás buscando las defensas que se mandaron una cagada. O buscando el pase donde podrían llegar a buscarlo un juego. Porque la verdad es que interceptaron todos los ataques. Ahora le preguntan, no estás haciendo, ¿cómo estás jugando Queso de Vaca? La pregunta es, ¿estás jugando Queso de Vaca? Ah, bueno. ¿Estás jugando Queso de Vaca? No, la hinchada de Queso de Vaca está desquiciada. Al barrio no vuelvan más. Le hacen honor al nombre porque son unas vacas de lo gordo que están. Le dice la hinchada de Queso de Vaca. Es un jugador. Ahí puso Seba, justo hablando de la hinchada, puso la hinchada. Re desaparecieron, tiró. O sea, no se la... Antes estaba Doca Oso, creo que ahí hinchando por Queso de Vaca. Ahora no... Ojo, Doca Oso. Doca Oso. Hay noticias del mercado, dichas por Fabricio Tecano. No es Fabricio Romano. Le ha llegado una oferta a Teca por medio de Doca Oso. O sea, ¿le llegó la Teca? ¿Le llegó la Teca al Colorado? Le llegó la Teca al Colorado Teca. Se habla de que Teca es un jugador muy pretendido por los clubes actualmente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero puede estar...? ¡Uy, atención con Fedor, 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 Vici, Vici! ¡Uy, la saca ahora! Se habla de que Teca es el próximo jugador de Selección. ¿De Selección? Me hace acordar a Benjam, yo el que estaba todo el rato, amigo, diciendo... Por favor, Falca, me fichó para el RPH. ¿De la Argentina? ¿Selección de Argentina, amigo? ¿Qué? Che, ¿no te dijo nada, Benjam? Sí, me habló, me habló Benjam, me habló. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Eh, no sé, no abrí porque tenía como 10 mensajes. ¡Guapa! ¿Cómo me pongo hinchada? Eh, ¿cómo me pongo hinchada? Eh, ahí está, ahí ya sos hinchada, amigo. Si ponés dale queso de vaca, sos hinchada, ya, amigo. Che, loco, salteo, se dudo. Yo te hago acordar a Benjam, estoy por matarme si te hago acordar a Benjam. Eh, no, amigo, ¿cómo me vas a hacer acordar a Benjam? No, no, no. El loco, 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 dice, me hace acordar a Benjam, yo. ¿Qué hace me lo hago llorado, boludo? Me ofendió. Ah, amigo, pero, ah, pero es que tengo muchos traumas ya con ese video, boludo. No, yo también, tranquilo. Literalmente estaba diciendo, estoy jugando robo, mientras yo estaba relatando re tranquilo, y a los dos minutos estaba encamiendo la Falca, diciéndole que quieres jugar en RPH. Tranquilo, amigo, lo escuché que dice, ¡Tan mal, amigo, amigo, amigo! ¡Qué juego del robo! Ah, el amigo, ¡ah, amigo! ¿Qué pasa, boludo? Te estás puteando a ver que me imbe? ¿Qué me estás puteando? Lince, Lince le está diciendo, Chatti, este Becken es un pelotudo. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó, qué pasó? Literal al amigo. No, ya, 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 ya. Para sumar la casaca, ¿no? Sumar la casaca. Yo estaba puteando el chat y entendía que lo querían relatando. igual esto puede terminar de dos maneras como batacazo o de humillación histórica porque ya valier la verdad que no era muy esperado tipo como uno de los mejores en la tabla y menos ganándole a queso de vaca viene ganándole a yo con este team viene ganándole a todo queso de vaca que llegó a la final también la temporada pasada y la perdió contra vilar de bois y esta temporada se reforzó de élite trajo a bici a servi a fear se dar un plantelazo ahora se trajo un plantel para pelearla bueno claramente como peleó en la temporada pasada pero ahora para ganarla haber perdido el oratorio academia dice 30 h 2 a 1 como el de oro uy qué paja amigo pero la banda del oratorio cuánto van 2 a 1 no perdón 4 a 1 se le fue uno de los refuerzos ya de que tenía ahí tipo de villabalier pese al resultado que jugadores pese al resultado hay que admitir que queso de vaca tiene unos señores jugadores con toda la letra son unos señores jugadores y tiene un plantelazo ahora ese es inentendible como están perdiendo y otro se puede estar cuatro tres no fear que hizo fear no será mucho igual igual y la linda la linda la linda hicieron el rs ojo que se tapa se está planteando mucho mejor ahora sí ahora se paró mucho más firme creo que vichy va a estar defensor me parece y busquets y esta defensa el tema que están planteándose para estar atacando entre dos juntos para poder llegar al arco viste como tener dos opciones más y ahora cuando planta un poco más abajo que esté abajo tipo en la jugada se queda más abajo así no dejen descuida tanto al arco y ahora en el rr pero por qué segundo tiempo amigo claro cody un poquito más no tiene busquets juega para vichy la saca mirco porque pidió pausa a su capitán sí y encima no lateral es la tira para villabalier hoy juegas rs sí amigo hoy juega a las 11 creo que juega contra deportivo jatzel rosario ahora en 10 minutos tenemos oratorio por la banda del oratorio el capitán de villabalier acaba de poner pausa para poder advertir a uno de los hinchas de que es el vaca que está espameando ok 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 es buena buena la tiene bussú juega para manu manu la pierde de serri que pelea serri que la gana y está de 4-3 se puede ser serri 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 para bich hay no tardó un segundito más poncio ahora que juega recupera serri serri no 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 lo puedo creer amigo no 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 ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchas, amigo Igual le tenían los dos al mismo lado No, sí, lo tiraron bien La primera fue muy importante ¡Uy, no! ¡No! ¡La sacó Fedar, amigo! ¡La sacó Fedar! ¡La sacó Fedar! ¡Era igual de queso de vaca! ¡La gran Lukaku contra el City! Sí, 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 literal, boludo Literal, boludo Ay, Dios mío, ahí está muy lindo partido ¡Atención, la tiene Uso! ¡Bomba! No va a llegar ¿Qué cosa, a ti sí? Si vas a pasar el 227 No, si no está en Live Twitch, no, amigo Ah, no, me mataste ¡Atención, es corredoroso! ¡Uh! ¡Sacé arco! ¿Sacé arco? Soy yo, tenemos todo partido de primera en Live Twitch hoy Ah, sí, es todo partido de primera, me parece Hoy es todo partido de primera Igual el de Sud, por ejemplo, se pasó Así que se streamea el de oratorio Así que... No, 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 no ¡Atención, Sermi, Friar! Yo streamearía uno ¡Busque el centro para Michi! La saca ahora, Manu Se está salvando Eh, se está salvando ahora Villa Ballero Uy, Teca se está muriendo ¡Atención! Hay que salvarlo a Teca primero Hay que hacer la salvada que hicieron ellos en el arco Pero con mi vida, boludo Me estoy por morir Hay que verlo Teca, ¿seguís mal de la ropa? Miren, miren cómo están rompiendo la ropa No, guacho, pasa que la extraño ¡Ah, se ponía tres mal! Yo también, amigo ¡Uy! ¡Servir! ¡Nu! 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 Sé cocinada Hago música Me esfuerzo para ganarme el PAM ¡Atención! ¡Busque! ¡Le pega! ¡Al 1, Virgul! ¡1, 1! ¡Hola, Rebe! Estamos viviendo un partidazo, amigo Estamos viviendo un partidazo, Rebe Quedate, amigo No te vas a arrepentir Porque o se viene la hazaña O se viene la humillación Una de las dos ¡Uy! Mirá, está jugando muy bien queso de vaca, boludo Está jugando muy bien Mirá el saque Que metió ahora el arquero de queso de Villa Ballera La tiene Poncio Poncio para Manu La corta a Servi Y se viene Y se viene Es un 3 contra 2 Eso y la tiene La tiene Busquets Ahora para Vichy Vichy para Busquets Busquets ahora que conduce para Vichy No, hizo mal Busquets La hizo mal La tiene Vichy Vichy para Busquets Ahora que recibe Busquets que pelea Busquets que gana Atención, no pierde contra Poncio La tiene ahora Servi Servi que juega para el medio Recupera Usu Servi Servi para Vichy Vichy ahora que juega para Servi No, para el medio para Busquets La sacó Fear otra vez Pero el pase Era linda dirección Pero no pudo acomodarse Busquets para definir La saca Manu Ahora La tiene Fear Fear para Busquets Busquets ahora que juega Corta a Busu Excelente La tiene Fear Va a sacar ese Fear Para Busquets Busquets ahora que lo busca Y lo encuentra Servi Servi que va conduciendo esa pelota Juega para Vichy Uy, 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 uy No, amigo Está hermoso este partido Está hermoso La tiene Vichy Vichy quedó jugando esa pelota Para quien ¿Cómo? ¿Sí? Eh, pará ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, bro? No, me llaman para comer Ah, pensé que no son los amigos Pero no te comés esta Eh, toco el aire, muchachos Eh, eh, eh Pasó el contacto ¿Cómo? Eh, y bueno Tiraba al igual Y bueno, además fácil era Y si me lo decía así Muchas gracias por el follow, Sebastián Muchas gracias por el follow, Sebastián Bienvenido Sí, soy vos Atención Recupera Busquets Uy, Mirko que corta Agarré Busquets Que recupera nuevamente Busquets que la tiene Busquets que la va para Servi Servi Uy, no A la que tiró Servi Servi, ahora que va jugando Siempre está para el medio Corta, Manu, excelente No, lo que está jugando, amigo Lo que está jugando Servi Bueno, lo que está jugando Que es su backup también Pero No se le está dando Corta Servi Atención Celayovici Ojo que Celayovici La tiene Servi Servi que la tiene Servi que la va a sacar Servi que juega La usa muy bien Sigue partido Pone pausa Satti No, no van a bañar Alguno de Del chat que tengo Un pulmón para ganarme Tipo, morir Un pulmón, amigo Necesito una ganación De pulmón, boludo Se salió un jugador Muy importante Se podría decir Demasiado Demasiado importante Y ahora entró ¿Quién? ¿Entró Satti, no? No, chavales Bueno, se puede Un jugador importante En que soy capitán Ahora vamos a ver ¿Ese capitán puede salvar A su equipo Que se le está hundiendo El barco en este partido 4 a 2 Necesita salvar El barco Satti El Jack Sparrow De esta historia ¿Será? ¿Será o no será? Sí Otra cosa más Sí Hoy en el stream Del señor Cerro El vía La gran mayoría Del conjunto De queso vaca Entrenando con Cerro Ahí peloteando Apa ¿Se estaban poniendo al día Con Cerro? Se estaban poniendo al día Me parece Imagínate Anteción del periodo Así que Vení de Cerro Y estar perdiendo así Chau, chau Adiós Chau, chau Adiós Ojo, ojo Uso, uso Centro para Ponzi Y está Centro para Ponzi Y está Ponzi Y le pega No El rol El rol El rol Aprovechen esa Que aprovechen esa Mirá lo que tienen ahora Es un 2 contra 1 Ahora Y Fear se desmarca por arriba No La es O madre El gordo Fear Me parece Fear Fear para Satti No, no Muchacho No, no Satti Tiene menos desmarca Que el Colorado Tega Ay, 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 amigo Eso es lo que le falta Queso de vaca Un goleador como yo Un goleador como Etika Le falta que Uy, la perdió Y se viene Y se viene Ponzi Para Usu Ponzi Para Usu Pegotea Usu Ahora juega para Ponzi Ponzi Que la tiene Juega para mí Para Usu Contesión Se rique Ay, la recupera Usu Que era Manu que tiene Manu que la pierde Va a ser saque de arco Sí, sí Saque de arco para Satti Muchachos En el chat ¿Lo empata? Queso de vaca ¿Lo empata queso de vaca? ¿O no? Para ustedes Para mí sí Uy 4-2 Recordamos que va Faltan 2 minutos Para mí es la gran zapata O la ganan O la empatan Es buena esa, amigo ¿Y dónde sacan tantas barras, amigo? Yo sí Eso es un dicho, Becken Bueno, yo no lo conozco, boludo Zapata ¿Quién dice Zapata, amigo? Eso es un dicho, Becken, por Dios Rebe dice Yo creo que sí Menos cultura Bien de no No igual es el dicho O sea, así ¿Qué tiene? ¿Cuarenta años? Checa Y bueno, Becken Bueno, estás tan lejos ¿Cómo, Sharky? La respeto, Sharky Para mí gana 4-3 Cody Cody dice Para mí gana 4-3-4 Yo lo digo Pero además que Además que me tengo que ir Y me da paja irme Me van a criticar Que abro mucho Nadie te dijo nada, boludo Y me cagan a pedo todos ¿Quién? Así que le dejo lucírselo A los chicos Nadie te cago pedo, ¿eh? Atención La tiene Fear Gano Corner No, lo usó a Mirko Mirko Ahora queda desfarramado Y está el Corner Para Fear Busqué No puede Nadie me respondió El ticket De único y interno Ahora te vamos a responder, amigo La tiene Sati Sati que va jugando para Servi Servi que la recibe Servi que va jugando Esa pelota Servi que controla Atención Pierde contra Poncio Servi que la saca La saca Poncio Va a hacer pelota Ahora para Kiso de Vaca La tiene Sati Sati para Servi Centro Corre, 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 Corre Corta Muy bien Usu Se le está acabando Las esperanzas A Kiso de Vaca Queda muy poco Quedan 30 segundos Y va perdiendo 4-2 La tiene Busquets Fear Busquets Fear Que no puede La tirada de la parabilla Va a llegar Lo hace Manu Manu para Usu Uh, lindo Pase para Poncio Y puede ser este En 5-2 Se viene Poncio Poncio, Poncio, Poncio Le pegó Poncio Llega o no llega Llega o no llega Llega o no llega Busquets Llega Busquets Si, si, si La saca Con tranquilidad Ahora Con Fear Pero no va a llegar Porque bien Manu Cortando Va a cerrar La lateral ofensivo ¿Sabes? Estás ahí Atención La tirada para Busquets La tiene Busquets Juega para Servi Servi Tira al centro Está Sati Está Sati Está Sati Está Sati Está Sati Juega para Servi 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 Para Busquets Busquets que la recibe Juega para Sati Sati para el medio Para Servi Servi que va a trazar Esa pelota La saca Poncio Excelente Gracias por el follow Ahí Yurok Gracias por el follow Poncio que pelea Va a ser pelota Ahora Siendo una de las últimas Si no es la última 48 segundos No tiene Busquets Juega para Fear Fear que va jugando Para Busquets Fear Uy que lindo toqueteo Busquets Sati 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 De pegano Terminó el partido Terminó el partido Victoria 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 4-2 Perdón 4-2 Para Villa Baller Se lleva 3 puntos de oro 3 puntos de oro Villa Baller Figura de partido Yo creo que Mirko Saric Nos vamos Tristos al rancho Decís que fue una humillación No, no, no Humillación no Pero Si Guatacaso Decís que fue un resultado Engañoso Y bueno En el primer tiempo Si O sea En el primer tiempo Que hizo el Vaca Regaló muchos goles Y después jugó mucho mejor Pero bueno Se acordó tarde De cuidar el arco Pero si Batacaso Yo creo que Batacaso Un buen Batacaso Mirá Villa Baller Ahora queda puntero Con 6 puntos Recordemos que es torneo corto Así que Cada punto vale oro Obviamente En cada partido Cada punto vale oro Pero en torneo corto Mucho más Mucho más Porque Son 8 equipos Es decir Que son 7 fechas 7 por 3 ¿Cuánto le teca? 7 por 3 ¿Cómo? ¿Cuánto es 7 por 3? 21 No 7 en 14 21 21 21 O sea Son 21 puntos Y Villa Baller Ya tiene 6 Y le saca 6 puntos Al último O sea Parece que es poco Pero Ganando El próximo partido Ya se va 9 puntos Y nada Buena diferencia Buen arranque Villa Baller Con 2 enteras consecutivas A Buenos Aires Y ahora A queso de vaca ¿Figura de partido? ¿Teca? Y el gordo Mirko El gordo Mirko No No sé si el gordo Pero Sí Coincido que fue Coincido que fue Ahí juega oratorio amigo Ahí te paso la sala Relatores Si querés Bueno Igual la voy a dejar Pero Nada No watch ¿Estás tomando algo Para el dolor De la gordo Amigo? No No estoy poniendo Reposo a pleno Hoy también Tuve que faltar Entrenado ¿Y el par de Fútbol 11? Fútbol 11 Lo jugué No amigo Tanto Metiste un hype Ahí Dale que mañana Juego Dale que mañana Juego Y Lo jugué Papi Lo jugué Ah ¿Lo jugaste? Sí Ah Entendí No jugué No jugué No Hat-trick Me voy a volar Acá O sea ¿Hiciste la de La de Usuoy? Mentira Un gordo chilena Metido Mentira Dale ¿En serio? Mentira chilena Dale Mío Te lo juro ¿Lindo? ¿Media chilena Tijera o chilena 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 La levanto Con el pecho Chilena Gol No me la conté ¿No hay video de eso? No No me la conté Mi señora No era vos Fue a ver el pedo Ah Para ¿Está todo bien Estirando con Tu señora? Si No murió Ah bueno Bien amigo Está bien Está alegría Si No te vayas Estabas bajo ¿En qué onda? ¿Estás atás? No Ahora estoy feliz Te volvió el alma El cuerpo Si Boludo Recuerde Recuerde que estaba En un re viaje A estar Cuando estaba triste Y me volvió el alma El cuerpo Que grande amigo Buenas Felicaciones Me alegro por vos TK Muchas gracias Hola Salve Bueno amigo Tenemos partidazo Va a jugar Oratorio Contra Somos Real Soccer ¿No? A ver Si Oratorio Somos Real Soccer Tremendo partido Se nos viene Ahí Puse Para hacer las predicciones Los dos equipos Tienen Planilla Muy linda Vamos a repasar Los planteles A ver Somos Real Soccer Tiene a Cimec A Z0 A Duma A Lautariño A Centu Y San A Fox A Randy A Ney Zapato Mauri Gómez Y Escoco Lindo plantel Tiene Somos Real Soccer Y A ver Oratorio Bueno ya el conocido Famoso Y alentador Oratorio Tiene a Croato 30H Bubicab Avión Fran Lauticun CG Mesa Susi Santicab Uru Y Vale Hermoso Partido Se nos va a venir Uy A quien le manda Apuesta Ahora Está difícil Vos a quien le apostas Amigo Quiere juega Quiere juega Oratorio Contra Somos Real Soccer Amigo Y yo le tiro El Gordo Oratorio Oratorio Vale vas 98% Oratorio 2 Soy Real Soccer Soy Real Soccer Che Ojo Eh No le tienes mucha fe Pero Es bueno Somos Real Soccer Es un equipo Histórico Voy a tirar mil Va a tirar mil Laboratorio Es un equipo Histórico Ojo con Ah Le puedo tirar Al otro Bueno No se puede No se puede No se puede